Hola que tal personitas especiales, bienvenidos una vez más a Bikini. Estamos en este nuevo juego llamado Big Hunter, que bueno la verdad me moría de ganas por traérselos y mostrárselos porque es muy divertido. La verdad es que el juego en sí es bastante sencillo, pero al mismo tiempo se vuelve tan entretenido y muy divertido. Es un juego básico, un juego que no les traerá ningún tipo de complicación, al contrario les traerá muchísima diversión porque es un juego muy muy bonito la verdad. Prácticamente se trata de que nosotros somos este pequeño amiguito de una aldea llamada Abkini y que bueno trata de derrotar a este mamut, no sé cómo llamarle la verdad. Pero vamos a tratar de luchar de él y esto se trata como más o menos, no sé cómo describírselos, pero como programa del juego es que estamos en el día 1, luego en el día 2, luego en el día 3 y así sucesivamente. Hasta que llegamos, hasta que llegamos en día 20, vamos a desbloquear otro animal para luchar contra él y así sucesivamente. Claro que cada día se irá poniendo más difícil y cada día traerá sus propias complicaciones. Ay, me mató. Cada día traerá sus características que nos harán un poco más difícil el poder avanzar, pero de eso se trata. Que cada complicación que se nos presente nos haga más fuertes para poder derribar a nuestro enemigo, que en este caso es este elefante, que anteriormente le llamé mamut. La verdad no entiendo la diferencia, pero bueno. Bueno, sí, son diferentes, pero la verdad es que eso es lo de menos. Lo importante aquí es sobrevivir y llegar lo más lejos posible para desbloquear nuevas criaturas. Más adelante hay como ciertos salvajes. Es el único que ha podido observar que está más próximo a desbloquear. Seguramente más adelante se irán mostrando muchísimos más. Pero el punto es que el juego está... Y bueno, básicamente de esto se trata el juego. Como pueden observar, en esta ocasión el elefante tiene como un diamante en la cabeza, al cual nosotros con la flecha debemos juntarle. Tenemos que tener mucha puntería. Así que vamos a intentar darle ahí para que ustedes puedan observar. Oh, casi, no, me fui muy lejos. Esperemos darle. Ay, no, me mató. Bueno, vamos a intentar nuevamente para que ustedes vean que de este tipo de obstáculos se irán mostrando en cada nivel que nosotros avancemos. Vamos a ver, vamos a ver. Casi. Es muy inteligente este animal, eh. Vean, no tanto porque ya le di. Y ahora, aparte de tener que darle en este puntito blanco que tenía, pues también tengo que bajarle la barra de salud que está en la esquina superior derecha. Y así que...